Hola amigos, yo soy Maura y les doy la bienvenida a mi canal Isa y Maura. Si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban aquí en el botoncito rojo. Mi canal trata de suculentas, cactus, los cuidados que yo les realizo. Así que si están interesados, los invito. Ahora, el video de hoy, listos. Aquí les muestro esta decoración, un corazón lleno de suculentas, rositas y demás detallitos. Que es para el día del amor, de la amistad, para regalar a nuestros amigos, amigas, pareja. Así que si ustedes quieren aprender a hacer este corazoncito, acompáñenme que ahorita vamos a comenzar. Bueno amigos, acá tenemos ya listo para comenzar de una vez nuestra decoración. Los materiales los voy a estar dejando aquí o si no en la cajita de información, amigos. Ahora vamos a comenzar ya, 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 porque si no, se nos va a hacer muy largo este video. Acá tenemos lo que es la base, la cajita donde vamos a decorar. Esta caja yo la he hecho, pueden comprarla, ya vienen prediseñadas de corazón. También venden de metal, este es de, este es de, ¿cómo se llama? De cartón, ¿no? O sea, de cartón, pero es duro, firme. Así que no se nos va a temblequear o si no nos va a romper. Así que si ustedes desean, lo hacen ustedes mismos o lo compran. Bueno amigos, acá ya teniendo nuestra caja, este, no sé, la cajita de forma de decoración que está aquí abajo, vamos a conseguir una protección. ¿Para qué? Porque vamos a colocar, vamos a colocar esta esponja donde se colocan los arreglos florales. O sea, tú lo puedes pinchar y puedes poner cualquier decoración ahí de que sea rosa, ¿no? Rosas, flores, lo que tú desees. Pero estas están húmedas porque tenemos que previamente sumer. Ahorita están secas para que absorba y esté húmedo para colocarlo nuestras rositas y el arreglo nos dure, ¿no? Ahora acá lo voy a dejar mientras nosotros, esto va a tomar, va a absorber. Y vamos a poder colocar nuestra, miren todo lo que absorbió, cambia, cambia hasta de color con absorbiado. Entonces lo dejamos a un costadito y esto va a ser, va a proteger que nuestro cartón o metal se moje y lo proteja. Pero obviamente que el plástico tiene que ser grueso para que no pase o no se rompa. Porque si pone el papel celofán, he intentado y el papel celofán es muy delicado y se rompe y la humedad puede pasar y se rompe y se desarma, ¿no? Si es lata se va a oxidar porque el arreglo lo vamos a tener una, dos semanas, hasta tres semanas y el óxido va a malograr la lata, ¿no? Entonces, amigos, ahí ya hemos puesto nuestra protección. Esto no se va a notar porque ahorita lo vamos a cortar y van a ver. Ahora vamos a poner nuestro, esto ya previamente sumergido en el agua para ya colocarlo de una vez nuestro, ahí, nuestro arreglo. Este y este va aquí. Ahora vamos a poner el musgo porque aquí van a ir nuestras rosas. He comprado tres rosas, entonces aquí van a ir tres rosas y en el medio voy a colocar lo que son mis suculentas. También voy a poner esta suculenta, esta es la uña señorita, esta es la Douglas, ahí, ese es un hijito. Esta también es una embricada chiquita y también estaba pensando poner esta, que como saben todavía no sé su nombre, no sé si ahí se puede ver. Eh, todavía no sé el nombre. Entonces aquí vamos a poner nuestro musgo, este musgo también previamente lo hemos humedecido ya. Y vamos a colocar acá en el medio. Esta porque aquí van a ir nuestras suculentas. Ahora creo que necesito más porque he traído muy poquito. Voy a traer ahorita más. Ya bueno, nos he acercado un poquito más para que puedan apreciar. Como pueden ver aquí está el, esto ya está absorbido. Aquí estamos el musgo colocando. Ya me traje más porque no había traído mucho. Entonces yo quiero que en el medio vayan mis suculentas. Esto es lo que va a mantener a las suculentas humectadas. Porque en esta lo que es para la esponja no podemos clavar a la suculenta. Ya que la suculenta tiene un poco de raíz, entonces no va a entrar aquí. Y esto lo vamos a hacer como decoraciones así de corazones o los aros de para navidad. Que también vienen así con musgo, ponen la suculenta, ¿no? Es la misma técnica, pero aquí le estoy aplicando un par también de rositas. Que van a ir ahí. Ahora vamos a poner bien. Que esté bien pomposo para que no se mueva la suculenta. Vamos poniendo. Este musgo lo pueden encontrar en los viveros. Ahí los venden. Y esta esponja yo lo compré donde venden arreglos florales, así. Bueno, y ya tenía porque yo compro en cantidad para hacer mis arreglos, decoraciones, este, de, de, con flores, ¿no? Es muy, esto ayuda mucho a jugar con el nivel. Puedes armar cualquier tipo de, de decoración. Ya, entonces ya ahí está bien llenito, bien al tope para que nuestras suculentas no se vayan a mover por nada del mundo. ¿Cómo voy a sujetar la suculenta? ¿Se me va a mover? Para eso tenemos este, este fierrito donde acaba caber justo la, la parte de la suculenta y va a estar ahí y no se va a poder mover. Va a quedar, este, estabilizada. Entonces, de una vez que hemos puesto una esponja, que diga nuestro musgo, vamos a colocar lo que es en el medio, porque esto tiene que ser en el medio. Vamos a colocar lo que es nuestra, ahí, porque este va a hacer presión. Y vamos, como este tiene sus, ahí está, ¿ven? Y ahí va. Ahora, si ustedes miran acá, le falta acá un poco de musgo, ¿no? Lo ven vacío. No sé, a ver, voy a acercarles para que vean. Miren, acá le falta un poco de musgo, está un poco vacío. Ya hemos, este, aquí hemos, este, puesto ya bien la base, hemos asegurado bien, hemos puesto bien al tope el musgo. Antes de poner las plantas, vamos a humectar este, este musgo, ustedes con sus propias manitos, si desean así, o si tienen el spray, ¿no? Ahora voy a poner esta suculenta, le saqué, tenía más raíz, le he sacado, no, no se va a malograr nada, solo que le he sacado un poco de raíz, porque ahí tiene todavía raíz. Y lo primero que vamos a, yo le he cortado un poco, porque era bien grande, entonces, esta suculenta es la más grande. Entonces, lo que voy a hacer, hacer un hueco con este, abrir campo, no sé si me están mirando, ahí, o con tu propio dedo, hacerle aquí, para que entre la raíz, ¿no? Ahí, y ahí, ya ves, ahí está. Está perfecta. A ver, vamos a colocar ahí. Si ustedes gustan, les puedo rellenar, ¿no? Si las ven que está un poco fofa. Pero no, miren, ahí está bien. Entonces, ahí vamos, vamos, yo quería colocar esta al centro, porque se ve bonita, hermosa. Y ahora quiero colocar lo que es, este, este, las rosas. Y mediante, ya voy viendo, voy a ver dónde coloco esta, otra y otra que tengo más chiquitas, o esta. Vamos viendo cómo va quedando. Ahora, lo primero que vamos a hacer es cortar el plástico al tope, para que no se esté viendo feo nuestro, nuestro... Esto no se va a notar para nada. Entonces, lo vamos cortando. Ahora vamos a colocar lo que son las rosas. Miren qué hermosa esta rosa, de verdad. Ahora, esto lo vamos a sacar sus hojas, porque de eso no vamos, no se va a notar, no va. Entonces, así, ahora vamos a cortar esto, viendo más o menos la altura. Obviamente, quiero que esté pegado, porque no quiero que se vea el tallo. Entonces, más o menos vamos a cortar de aquí. Ahora, el corte va a ser así, diagonal, para que absorba mejor el agua y dure más. Tocamos las hojas que no... Estas hojas, ¿no? Miren, esta también es chiquita, por eso. Cortamos, aquí, en diagonal. Hasta esa cayó. Y... Y ahí. ¿Ven? Ya, miren acá, amigos. Ya hemos puesto esas ahí. Cambié de opinión, voy a poner esta. Vamos a sacar su tierrita, bueno, lo bueno que no tiene mucho, miren. No tiene mucha raíz, entonces eso va a ayudar a que yo la coloque aquí. Vemos dónde es el tallo. Vamos a hacer un espacio para que entre, igual como el anterior. Ahí, así no, con nuestro dedo, mismo nos ayudamos. Miren, amigos, ya prácticamente se hizo de noche, amigos. Aquí, miren, ya estoy avanzando. Miren, como les dije, no se va a ver lo que es el plástico porque vamos a llenar de este musgo. Este musgo es musgo verde, no es el otro musgo él. Este es musgo verde que sirve para decorar. Así que miren, así se va quedando. Ahí va quedando, miren. Miren, qué hermoso, amigos. Y eso que falta. Atrás falta. Falta, falta llenar. Amigos, ya estamos terminado el proyecto. Como pueden ver, agregué esas dos rositas, la uña señorita, esta lluvia y todo alrededor musgo para tapar lo que era el plástico. Y le puse este yute a todo alrededor con este lacito para decorar y este corazoncito en el medio, amigos. Así que espero de verdad que les haya gustado. Tengan este, si ustedes lo pueden hacer o también comprar, hay bastantes arreglos que vendan. Y pasar este día 14 de febrero en unión. Y así sea el mínimo detalle, amigos, pasar en unión con nuestros amigos, con nuestra pareja. Les deseo un feliz 14 de febrero de la amistad, del amor. Que la pasen súper, amigos. Pues no se olviden comentar aquí abajito y darle dedito arriba. Y suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Así que nos vemos para un próximo video. ¡Chau, amigos!